La razón de mi vida Es agonizante, ya cansada de volar Pero se queda un vacío Si no te tengo conmigo Y te alejas como siempre Una historia sin final Eres como un embolido Eres tú lo más divino Eso eres, eso eres tú Eres como un decoteño Eres tierra, te la puedes Eres tú, eso eres tú Que soy la luz de tus ojos Me suena bien en tu acento Por si acaso, si es un sueño Ya no quiero despertar Y no me quedan palabras Para sanarte la vida De mi parte sin salida Un desastre natural Eres como un embolido Eres tú lo más divino Eso eres, eso eres tú Eres como una condena Eres tierra de la buena Eso eres, eso eres tú Tu fuego es veneno Ya basta de juego No, 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 no Como un espino clavado en el pello Eres tú, eso eres tú Eres como un embolido Eres tú lo más divino Eso eres, eso eres tú Eres como una condena Eres tierra de la buena Eso eres, eso eres tú La, 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 la No, 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 no